Muy bien! La buena Teresa, pisa la pelota, viene Teresa, con el costado. La primera, conoce bien la saca defensiva. La primera, la saca defensiva. El cuerpo de los profesores propeles, viene el impacto. Y el cuerpo de los profesores, señores, frente a la derecha. Cada quien agarrando su chandelón. Perfecto a la marca, cuidado al gano, al gano. ¡Gol! 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 Y la buena circulación, la buena Rubi. Y ante la banda, ataca a Casteales. Esto fue el escenario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Macho! En el fondo, concierta y la mata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete! 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 El Chivo Música 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 Ah, ahí va a venir el equipo de pastores, Bayan, Belone, desde que se quise la alta juicio. Ahí juegan, ahí Páez a la patria, se queda un poquito largo, la va a tratar de verla en la pared en la pared para ser el amable la tiene Chillón Chillón va a tratar de ir largo ese balón ante Abrabanos dale le quita el dulce dale, dale esa no se muere dale, dale, dale dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Saltos! ¿Qué regalado boxe? ¿Qué regalando? ¡Bien, tu peines! ¡Gracias, pendejo! ¡Gracias, pendejo! ¡Gracias, pendejo! ¡Biengale! ¡This is the청ante! I'm close to Spanchen ¡El Irving! Águila, pide águila ¡Solo! ¿Tiras o para? ¿Empezan tirando? Ok, perfecto ¡ivolga! ¡BeFE poseg peculiar! ¡Espelo! ¡Vkolom! Z-Rex de Berlano ¡Vos votamos la vicio ¡Vamos! 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 Queda Nacho en medio ¿Qué lo pensó? ¡Qué lo pensó! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena, pa! ¡Buena, gordo! ¡Buena, gordo!